que terminen, no hay problema, un par de minutos, unos minutos más, no hay ningún problema. Señores, ¿se escucha bien? ¿se ve todo bien? ¿qué dicen? Sí, se ve y se escucha bien, profesor. Sí, profesor, se le ve. ¿Todo bien, no? Ya, una consula, ¿saben qué tema nos toca el día de hoy? Sistema de ecuaciones lineales, solamente lineales, y no lineales, y no lineales, también las no lineales, entonces vamos a empezar a explicar algunas cosas. Cuando a ti te hablen de sistema de ecuaciones lineales, ¿por qué decimos que son lineales? Cuéntenme. ¿Dos sincónicas son par? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me escuché muy bien, a ver, me acerco. ¿Por qué me dijeron? ¿Dos sincónicas son par? Ya, Heider, tiene dos sincónicas, está bien, pero ¿qué más? Disponente 1, profesor. Cada variable tiene un exponente 1. Ahora, un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o más ecuaciones. Puede ser que sea, ¿esta de cuánto es? Dígame. Esta es de 2 por 2. Oye, ¿puedo tener también esto? ¿No? 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 Señores, este sistema que está abajo, ¿de cuánto es? Este sistema de acá abajo, ¿de cuánto es? ¿Se han dado cuenta porque es de 3 por 3? ¿Por qué tiene 3 incógnitas? ¿Por qué digo que el primero es de 2 por 2? ¿Por qué digo que el primero es de 2 por 2? Porque tiene 2 incógnitas. ¿Y tiene cuántas ecuaciones? 2. Si tienes 2 incógnitas, si tienes 2 ecuaciones, tu sistema es de 2 por 2 y sí se puede resolver. Porque el número de ecuaciones tiene que ser igual al número de ecuaciones. ¿Este sistema por qué digo que es de 3 por 3? Cuéntame. ¿Por qué digo que es de 3 incógnitas y 3 ecuaciones? Muy bien. ¿Cuáles son las incógnitas aquí, en este de 3 por 3? X, Y, Z. X, Y, Z. Muy bien. X, Y, Z. Eso está muy bien. X, Y, Z. ¿Y cuáles son los coeficientes? A, M, H, hasta S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son acá las variables? ¿Cuáles son X, Y, Z? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tú, para resolver un sistema de ecuaciones lineales, tú puedes emplear varios métodos. ¿Cuáles son los métodos que ustedes conocen? Cuéntame. ¿Cómo se resuelve el sistema? Método de igualdad. El método de reducción. ¿De reemplazo? De reducción. Igualdad, ¿qué más? Reemplazo, ahí también creo, ¿no? Ah, ya, reemplazo, sustitución. Y el último, que me están diciendo, y que lo han dicho muy bien, ¿le dicen reducción o le dicen eliminación? Claro, eliminación también. Cuéntame. La pregunta, ¿cuál es el método que te conviene? Cuéntame. Igualación. Igualación. En realidad, eso va a depender del ejercicio. No es que siempre todo lo que vamos a hacer es por reducción. No todo lo que vamos a hacer por sustitución. No todo lo que vamos a hacer por igualación. Va a depender exclusivamente de la forma del sistema. Ahora, dicho sea de paso. Hay algunos que se acomodan más a esto, o esto, o esto. Va a depender de cada uno de ustedes. En realidad, no es que haya una sola forma. Yo te pongo un sistema sencillo. 2x menos y es igual a 8. Y 4x más 5y es igual a 2. Este es un sistema de 2x2. Sus variables son x y es. Si yo empleo igualación. Dime. ¿Qué igual? A ver, dime. De la primera. ¿Cuánto vale? De la primera dime cuánto vale. ¿Cuatro más y medios? Más y medios. ¿Cuatro? ¿No sería 8 más 10 sobre 2? Despejo el x, ¿ah? Este pasa sumando. Y el 2 pasa dividiendo a todos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Sí, profesor. De la segunda, ¿qué despejo? El y. ¿Y? No, porque si tú vas a igualar... El x. El x. Esto es igual a 2 menos 5y, todo sobre 4. Porque la palabra igualación, te estoy diciendo, vas a igualar. Y acá es x, y acá es x, y tú me igualas estos dos. 8 más 10 sobre 2 es igual a 2 menos 5y sobre 4. Puede ser que está 1 y mitad 2. Te va a quedar 10. Y acá te queda 2 menos 5y. Perdón, ¿me has escuchado bien? 7y es igual a menos 14. Y vale menos 2. Si y vale menos 2, inmediatamente, ¿dónde lo reemplazo? En cualquiera de estas. En cualquiera. Aquí, x es igual a 8 menos 2 sobre 2. 6 entre 2, 3. Quiere decir que x vale 3. ¿Cuántas soluciones tenemos? 2. No, señores. 1. 1, 1. ¿Este sistema de quién depende? X. De igualar a x. Depende de x y y. Depende de dos variables. Como x tiene un solo valor y y tiene un solo valor. El sistema tiene una sola solución. Si x tuviera dos valores y y es dos valores, tendría dos soluciones. Mucho cuidado con eso. No me digas que hay dos soluciones. Hay una sola. Se suelen poner en pares ordenados. Primera componente es x y segunda componente es y y. Dependiendo de lo que te pidan. Señores, si yo digo sustitución, como al comienzo lo estaba diciendo su compañero, se trata de sustituir, reemplazar. Por ejemplo, habíamos dicho que de la ecuación 1, x es igual a 8 más 10 sobre 2. Esto de acá yo lo puedo llamar 3 y puedo poner 3 en 2. ¿Qué significa 3 en 2? Que la ecuación 3 la voy a poner en la ecuación 2. ¿Qué vas a poner? 4 por x, que vale 8 más 10 sobre 2, más 5y, es igual a 2. 2, saco a mitad y te queda 2, 16 más 2y más 5y es igual a 2. Paso el 2 para aquí y te queda 14. O si quieres, dejamos acá 7y y pasa al otro lado. 10 es igual a menos 2. Si y vale menos 2, lo mismo, x vale 3. ¿De acuerdo? Este valor lo sustituye 3. Y al final ya te salió 2. Ahora, si tú empleas eliminación. Oye, ¿en qué consiste eliminar? Que en realidad algunos trabajan más esto, por lo que creen que es mucho más rápido. Ya les he dicho, depende del sistema. Acá tengo 4x más 5y es igual a 2. Señores, si yo voy a emplear eliminación o reducción, tengo que sumar las dos ecuaciones y tiene que irse una de las letras o una de las variables. Pero para que eso suceda, ¿cómo tienen que ser los colegios que se va a eliminar? Multiplico por 5 arriba. O puedes multiplicar por menos 2 arriba también, para que se vaya la x. Exacto, muy bien. O sea, puede ser que se vaya el x o puede ser que se vaya el y. Qué bien que me digan eso. No tiene que ser siempre el y. Depende de la perspectiva, como quieres ver. Si acá me dicen, oye, ¿sabes qué? Dile cuánto va el y y disminue el x. Como lo dijeron. Y sería por menos 2 arriba. Ahora, o puedo poner por 5 arriba, de tal manera que te quede 10x menos 5y igual a 40. Y copio el de abajo igualito. Y tú me dices, oye, esto sale 14x, porque se va esto, igual a 42. x vale 3. Y si x vale 3, los reemplazos en cualquiera. En cualquiera de las ecuaciones. Está bien, aquí por ejemplo, 4 por 3 más 5y es igual a 2. 12, está bien. ¿Y cuánto vale? Menos 2. Menos 2. Listo. Ahora, les vuelvo a decir, y les reitero nuevamente, señores. Ustedes pueden crear cualquiera de los tres. Va a depender de la forma que tenga la ecuación. Esta es la forma canónica o la forma general. Las x en una columna, las y en una columna y los independientes. Pero si te lo han desordenado y de repente reemplaza nada más y emplea pues la sustitución, ¿no? Va a depender de cómo quieras ver esto. Ahora, si tu sistema es de 3x3, ¿qué se hace para resolverlo? Pregunto, ¿qué se hace? ¿Qué pasa cuando tengo 3x3? Les escucho, ¿qué empleamos? Se agarra de 2 en las ecuaciones. Sí. Esto está muy bien. Se agarra de 2 en 2. ¿Quién me dijo que se agarra de 2 en 2? Yo, profesor. Pero no apareces. Paola. Ah, disculpa, Paola. Lo que pasa es que no. Hay ventanitas que aparecen y como tengo abierto el chat, solamente veo 4 personas. En este momento estás tú, Brian, Leonardo y 109 más. ¿Ok? Está muy bien. Tú cuando tengas de 3x3 puedo agarrar de 2 en 2 para formar de 3 en 3 a 2 ecuaciones. ¿Y cuál sería el otro método? Porque hay otro más. ¿Cuál sería el otro método? Cuéntenme. ¿Sustitución? No. Podemos aplicar determinantes. ¿Se han dado cuenta? Ahora, si te ponen de 2x2, lo de determinantes no creo tanto porque es más fácil hacerlo por eso. Lo de determinantes tiene su justificación cuando es de 3x3, de 4x4, de 5x5. Si tengo 4 ecuaciones con 4 incógnitas, es más fácil, creo yo, que trates de hacer determinantes. Si tengo 5 ecuaciones con 5 incógnitas, creo que sería más factible que creen las determinantes. ¿Está bien? ¿Qué cosa es lo que vamos a aplicar para ser más precisos dentro de las determinantes? La regla de Cramer. La regla de Cramer es trabajar un sistema utilizando las determinantes. Y eso es lo que voy a pasar a explicarte a continuación. Por favor, toma nota de lo que está en la pizarra, porque estamos haciendo la introducción. Y luego vamos a pasar a ver el análisis y la resolución del sistema. ¿Listos, señores? Tienen exactamente un minuto. Gracias. 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 Bueno, ya sabes que un sistema es un conjunto de dos o más ecuaciones. les decimos que son lineales porque cada ecuación tiene grado 1, su variable tiene grado 1 y para resolver pues que el número de ecuaciones tiene que ser igual al número de incógnitas y puede ser de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4 lo que tú quieras vamos a ver acá algo interesante ¿qué pasa si a nosotros nos ponen un sistema de este tipo? ¿qué pasa si a nosotros nos ponen? ¿qué pasa si a nosotros nos ponen un sistema de este tipo? ¿de cuánto pulgó antes, por favor? 3 por 3 3 por 3 para resolverlo tú puedes decirme oye, ¿sabes qué sumo? está con esta para desaparecer el z y está con esta para desaparecer el z y me queda 2 por 2 eso lo puedes hacer y estaría muy bien pero lo que pretende enseñarte es la regla de crack a ver, para que te pueda servir para algo más mientras conozcas una manera más bienvenido sea la regla de Kramer para resolver un sistema de 3 por 3 necesitamos lo siguiente determinante del sistema determinante de x determinante de y y determinante de z si quiero hallar cuánto vale x va a ser determinante de x sobre determinante del sistema si quiero hallar cuánto vale y va a ser determinante de y sobre determinante del sistema y va a hallar z determinante de z sobre determinante del sistema ¿de acuerdo? Ahora, tú dices, oye, pero ¿cómo calculo eso? Pues va a ser fácil Si nos piden el determinante de S O determinante del sistema Es agarrar y solamente trabajar con los coeficientes Para eso, los X tienen que estar en una columna Los Y tienen que estar en una columna Y los Z en una columna Y los independientes Dígame, ¿cuáles son los coeficientes de X, por favor? 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 Y 1 1 menos 3 Menos 3 y menos 3 ¿Listo? ¿Y para Z? 1, 1 y menos 1 1, 1 y menos 1 1, 1 y menos 1 Tú dices, oye, ¿sabes qué? Este es el determinante del sistema Ah, ¿pero cuánto sale? Ah, ya, para eso tú dices Ah, ok, empleo pues lo que hemos trabajado la semana pasada Yo puedo emplear, por ejemplo El método de Sarros Le pongo 1, 1, 1 Y le pongo 2, menos 3 y 1 ¿Y qué hago? Pues lo que tú ya sabías Sacabas diagonales principales Y las diagonales secundarias la restamos Dime, ¿cuánto vale la primera diagonal principal? 3 3 3 Muy bien ¿Cuánto vale la segunda? Menos 6 6 ¿Cuánto vale la tercera? 1 1 A esto le vamos a restar la secundaria Esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí Dime, ¿cuánto vale la primera secundaria? Menos 3 Menos 3 Menos 3, ok ¿La segunda? Menos 3 ¿Y la tercera? 2 Acá me queda Si tú te das cuenta ¿Cuánto me queda aquí en esta primera parte? Menos Acá te queda menos 8 ¿Cuánto sale la determinante del sistema? 6 6 6 6 Muy bien Muy bien Me gusta muy bien Si quiero hallar el determinante de X Y solamente voy a hallar el determinante de X Porque tú vas a hallar desde Y y de Z Yo voy a hallar cuánto vale X Señores Los coeficientes de X Los sacas y los reemplazas por los independientes Tú dices Oye, será 2, 0, 0 Lo de Y lo de Z lo dejo igualito Y lo de Z lo dejo igualito ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Sí, pero Si yo quiero hallar el determinante de X Los coeficientes de X los sustituyo con los independientes Lo demás para Y igualito Entonces tú dices Oye, ¿y ahora qué hago? Fácil pues Lo que tú ya sabes Agarramos y le agregamos lo otro Y va a ser mucho más fácil Creo que va a salir al toque Puedo poner 2, 1, 1 0, menos 3, 1 Listo ¿Qué hacemos? Sacamos las diagonales principales Esta de aquí Esta de aquí Y esta de aquí Señores, ¿cuánto va de la primera? 6 6 3 La segunda Cero 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 Diagonales secundarias Cero Cero Menos 6 Segunda Menos 6 Menos 6 Cero Seis ¿Más cuánto? 6 ¿Cuánto vale el determinante de X? 12 ¿Estamos de acuerdo? Tú dices, oye, y si yo quiero ayer cuánto vale X Agarras y dices Determinante de X Sobre determinante del sistema 12 sobre 6 Esto le sale en 12 Señores, ¿les ha creado claro? Ahora te pregunto Si yo quiero ayer cuánto vale el determinante de X Dime, ¿cómo sería el determinante de Y? Cuéntame 1, 2, 1 1, 2, 1 Primero 1, 2, 1 Los de X 1, 2, 0, 1 2, 0, 0 Claro, cambian los de Y 2, 0, 0, y los de Z 1, 1, 1 1, 1, 1, 1 Ya, pues tú trabajas esto Me saca cuánto vale el determinante de Y Y si quieres saber cuánto vale Y Determinante de Y sobre determinante del sistema Señores Eso es la regla de Cramer Claro, tú dices Me puede parecer un poco largo Pero imagínate cuando tengas 5 ecuaciones con 5 variables O 4 ecuaciones con 4 variables Acá me puedes decir Oye, pero Mario Si yo sumo este con este Se va el Z también más rápido Ah, ¿es más rápido? Sí Pero la regla de Cramer Cuando tus coeficientes sean un poco más complicados No me vas a decir sumo pues Ahí sí te convendría la regla de Cramer Señores, ¿les ha quedado claro? Cristian, levantaste la mano Profesor, disculpe ¿Y qué pasaría si los coeficientes fueran fraccionarios? Igualito Puedes trabajarlos Ahora, si tus coeficientes acá son fracciones Sacas mínimo y lo mandas al otro lado para que te queden enteros Cristian Bien, por favor Gracias Puede ser posible eso Ahora, si tú dices Oye, pero Mario ¿Se puede trabajar determinantes con fracciones? Claro, porque te he dicho que las determinantes Tú puedes trabajar con números reales Con números reales No hay problema ¿Estamos claros? Señores, por favor Tomen una captura de pantalla Ya te he explicado Qué cosa es el determinante del sistema Qué cosa es el determinante de X Qué cosa es el determinante de Y y de Z Y cómo se sacan los valores Esa es la regla de Cramer, señores Sería bueno O es bueno Que vayas aprendiendo los reglas de Cramer Para que vayas trabajando Listo Necesito, por favor Que hagas captura de pantalla Y te voy a aplicar el análisis de las soluciones Gracias por ver el video 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 ¿La Y sale 1? A ver, déjame ver. Para decirte si la Y sale 1. Dame un instante, por favor. Y te digo, a ver, ¿cuánto vale Y? Sí, Y vale 1. ¿Y cuánto vale Z? Dígame, ¿cuánto vale Z? Luis Guamán, ¿por qué 1, 3, 1 sale 3? ¿Cómo 1, 3, 1 sale 3? No entiendo. Luis, ¿no te entendí un poco? Ah, claro, olvidaba, dígame. Luis, a ver si háblale. Bueno, el determinante del sistema. Ya, ¿por qué? ¿Es 1 por 3 por menos 1 o se suma? ¿Cuál, cuál, cuál? El diagonal, el diagonal. Se supone que tú multiplicas esto por esto por esto. Más esto por esto por esto. Más esto por esto por esto. Sumas las diagonales principales, Luis. Gracias, profesor. Acuérdate que para sacar la diagonal principal no es que agarres esto más esto más esto. Es 1 por menos 3 por menos 1. Eso te sale 3 positivo. ¿Estamos de acuerdo, Luis? Sí, profesor. Listo. Y en la otra también multiplicas. 2 por menos 3 por menos 1 me sale menos 6. Por eso pongo menos 6. Sumo todas las diagonales principales y del resto la secundaria. ¿Cuánto sale Z? Y vale 1, pero ¿cuánto vale Z? Menos 1. Eso, muy bien. Me parece excelente. Entonces ya han aprendido la regla de trámite. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el análisis de las soluciones. Voy a borrar lo que está en la pizarra. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Ábreme. ¿Sí o no? No dices nada, lo borro. No lo borro. ¿O todavía a quién le falta? Sí, porque yo lo puedo borrar. Ya, listo. Gracias. Entonces, lo que nos falta ver, y nos puede complicar un poquito las cosas, es el análisis de la solución. Entonces, ¿cómo que el análisis? A ver, veamos. Cuando yo tengo un sistema, AX más BY igual a C, y luego tengo MX más NY igual a R, ¿está bien? El análisis te dice lo siguiente. ¿Qué cosa es? El análisis de la solución. A ver. Bueno, si A es a M, diferente de B es a M, el sistema es compatible, determinado. ¿De acuerdo? Esta es la primera. La segunda. Si A es a M, como B es a M, y como C es a R, el sistema sigue siendo compatible, pero ahora va a ser indeterminado. Si A es a M, como B es a M, diferente de C es a R, el sistema es incompatible. También le dicen inconsistente. También le dicen inconsistente. ¿De acuerdo? También le dicen inconsistente. Ahora, esto de aplicar el análisis de las soluciones, estamos de acuerdo, esto de que está aquí. Esto de aplicar los coeficientes porque estás utilizando este coeficiente, este coeficiente, este coeficiente, este coeficiente, y estos de aquí. Sirve cuando tienes de 2 por 2, ¿no? Creo que su utilidad va a 2 por 2. Compatible y determinado significa que tiene solución única, dicho sea de paso. Compatible y determinado significa que tiene infinitas soluciones. Eso ya lo sabías. Incompatible que no tiene solución. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si me ponen uno de 3 por 3? Dicen Mario, si me ponen de 3 por 3, ¿qué puedo aplicar? Lo mismo, sí. Podrías aplicar lo mismo si 3 por 3 lo bajas a 2 por 2. Pero si no lo logras bajar a 2 por 2, lo que vas a aplicar son las determinantes. ¿Cómo? En primer caso, cuando es compatible y determinado, la determinante del sistema tiene que ser diferente de 0. ¿Estamos de acuerdo? Si el sistema es compatible y determinado, en segundo caso, la determinante del sistema es igual a 0. Y determinante de X igual a 0, determinante de Y igual a 0, determinante de Z igual a 0. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que vamos a tener 3 variables, de X y de X y de Z. Tercer caso. ¿Cuándo es incompatible? Cuando el determinante del sistema es igual a 0, pero determinante de X diferente de 0, determinante de Y diferente de 0 y determinante de Z diferente de 0. ¿Les ha quedado claro? O sea, la pregunta es, oye Mario, si me ponen 3 por 3, ¿el único camino es las determinantes? No. Porque puede ser que tú esta de 3 por 3 la bajes a 2 por 2. Y si lo bajo a 2 por 2, puedo aplicar lo que está aquí. Pero si quiero trabajar con 3 por 3, aplico esto que sale. Señores, ¿hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Si es 3 por 3, ¿qué aplico? La segunda pregunta. Determinantes. Y si es 2 por 2, coeficientes. Ahora, te pregunto, si es 3 por 3, ¿el único camino son las determinantes? No. ¿Podría bajar a cuánto? A 2 por 2. A 2 por 2. A 2 por 2. De 4 por 4, los mandas de con determinantes. No hay otra opción. Creo que te harían mucho más. Señores, captura de pantalla. Este es el análisis de las soluciones, acuérdate. Cada vez que te digan, se tiene un sistema que es compatible y determinado a hallar tal cosa. O se tiene un sistema que tiene solución única. O se tiene un sistema que es compatible y determinado, o que tiene distintas soluciones, o que es inconsistente. Aplican esto. ¿Está bien? Acá no estás resolviendo. Lo que estás aplicando es el análisis. Que puede ser de 2 por 2 o de 3 por 3. Por favor, capture pantalla y vamos a trabajar esto. Ahora sí. Nos mandamos a ver un poco lo que es el análisis. Y luego resolvemos. Por favor, revisa bien lo que está en la pizarra. ¿No? 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 Gracias. 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 ¿Cuándo es inconsistente y todo lo demás? A ver, comienzo con el problema 5. Está bien, porque quiero aplicar esto. Se piden allá R si el sistema determinado. ¿Qué es el terminal? ¿Qué es el terminal? ¿Qué es el terminal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué significa compatible y determinado en primer lugar? Que tiene una única solución. Buenazo, está muy bien. ¿Qué hago para ya R? ¿Resuelvo o aplico análisis? ¿Analisis? Ya, ¿qué pongo? Dígame. Tú misma. 3 menos 3. No, R menos 3. R menos 3 sobre 11. Eso. Es diferente a R más 3 sobre 12. Sobre 12. Muy bien. Multiplico en aspa. 12R menos 36 es diferente a 11R más 33. Paso el R para acá. 12R menos 11R es diferente de 33 más 36. R es diferente de 69. Voy a aparecerte así en las alternativas o te pueden poner R toma cualquier valor real menos el... ¿Les ha quedado claro? ¿Se ha entendido? Voy a aplicar otra vez. No hay problema. Se ha entendido. Me alegro. ¿Qué hago en el tercero? A ver si lo puedes reducir a 2 por 2. Reducir a 2 por 2. Podrías hacer eso. Está muy bien. Ahora, si te digo determinantes. Quiero determinantes. ¿Qué hacen? Díganme. ¿Qué necesito para determinantes? En primer lugar. Los determinantes de la ecuación. Determinantes del sistema. Eso es lo primero que necesito. ¿Cuál es el determinante del sistema? Dígame. Uno, dos... ¿Ese es un ángulo de problema? El cuadro es lambda. Claro. Es una letra del alfabeto griego. Las variables son X, Y, Y, Z. Eso es lo primero que tienes que reconocer. ¿Quiénes son las variables? X, Y, Z. Y, Z, Z. Dime. ¿Qué es lo que hago? Uno, cero, cero. Los primeros variables de X. No, porque con esto mueren. ¿Cuál es el error que cometen ahí? Se han dado cuenta que acá está X. ¿Y acá qué cosa es? X, Z. Hay que disculparse, que es lambda. Hay que avanzarlo. Observa. No te mandes de frente. Observa primero. Oye, en una columna todos los X. Oye, Mario, pero no hay X aquí. No me interesa. Pero entonces fíjate que acá no hay otro X. Acá tiene que haber. Tú vas a hacer X menos lambda X menos Y más 3Z. Oye, Mario, pero está igualada a cero. No hay problema. Aquí, 2Y menos lambda por Y menos 2Z igual a cero. Y acá se supone que lo que vas a hacer. Me imagino sacar Z y te va a quedar lambda menos 1. O lambda más 1. Entonces, ¿aquí qué hago? Factorizo el X. 1 menos lambda menos Y, 3Z igual a cero. ¿Está bien? El otro. Saco el Y. 2 menos lambda menos 2Z igual a cero. Y el último, Z lambda más 1 igual a cero. Señores, este es tu sistema. Yo te digo, ¿cuál es el determinante del sistema? Díctame. Díctame los coeficientes de X. 1 menos lambda. ¿1 qué más? Menos lambda. Ah, 1 menos lambda. Ya, ok. Tiene razón. 1 menos lambda. ¿Cuál es el de abajo? 0, 0. 0, 0. 2, 0. Chévere. ¿Qué más? 2 de Y. Menos 1. ¿Qué más? 2 menos lambda. 2 menos lambda. ¿Y qué más? 0. 0. ¿El de Z? 3. 3 menos 2. 3 menos 2. Y lambda más 1. Señores, ¿cuánto nos sale el determinante del sistema? O sea, se supone que para que el determinante del sistema, este sistema, sea o tenga infinitas soluciones, ¿cuánto debe valer esta determinante? 0. 0. Chévere. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo se resuelve? Hay que poner las dos columnas más abajo. Mel. Oye, aunque lo que tú me has dicho está muy bien, porque tú dices, Mario, pero yo quiero aplicar Sarp, le agrego las dos filas de abajo. Sí, pero, ¿has dado cuenta de que esta matriz es triangular? Superior. Y si lo de abajo es 0, basta que multipliques los elementos de la diagonal principal. Mario, pero si yo agrego, ¿me sale igual? Por supuesto que te sale igual, pero vas a desmogarte un poco más. Acá, lambda, ¿cuánto vale? 1. Lambda, ¿cuánto vale? 2. Lambda, ¿cuánto vale acá? Menos 1. Menos 1. Oye, pero además, dice que el determinante del sistema, para que sean distintas soluciones, el determinante del sistema debe ser 0, y además el determinante de X debe ser 0, el determinante de Y debe ser 0, y el determinante de Z debe ser 0. Ahora te pregunto, quiero que veas solamente el determinante de X. ¿Cuál es el determinante de X? Dime. 0. ¿Ya? ¿Qué más? 0, 0, 0. Eso, muy bien, porque cambia lo de X por lo de X. ¿Y a menos 1? Menos 1. 2, menos 1, 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 1. Pero una pregunta, se supone que esto tiene que ser 0. Si es 0, ¿no? Porque cuando una columna o una fila, todos los elementos se valen 0, ¿cuánto vale el determinante? 0. 0. Está comprobado, está comprobado que vale 0. Como te pide, ¿cuál sería el menor? Menos 1. Lambda igual a menos 1. ¿Les ha quedado claro? Se supone que para que tenga infinitas soluciones, el determinante del sistema debe ser 0. Igualamos a 0 y obtenemos cuánto vale lambda. Pero dice a su vez que el determinante de X, el determinante de Y y el determinante de Z debe ser 0. Y cuando tú reemplazas, sí te sale 0. Porque si una columna o una fila, todos los elementos son 0, la determinante vale 0. Pero estamos comprobando que sale 0. Pero estamos comprobando que sale 0. ¿Les ha quedado claro? Pero si este problema que está aquí, yo lo bajo a 2x2, ¿me va a salir igual? Por supuesto que sí, señores. Y es más, practica para que tengas mayor habilidad, para que tengas mayor posibilidad de enfrentar un problema. Bueno, señores, nos vamos al descanso, voy a apagar la cámara, pero voy a apagar la grabación. Voy a detener la grabación porque si no habrá un espacio demasiado grande cuando ustedes quieran revisarlo. Detengo la grabación un rato.